Tremendo máquina este tío Me ha enseñado a tener Forzaidback en el juego, no tenía, no sé por qué Pero bueno, ya está Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Creo que es mi primer vídeo de rally en el canal Sí, hoy es un vídeo de rally porque no sé si lo sabéis Pero salió un nuevo WRC antes de ayer, cuando estoy grabando este vídeo Jugué al Generations por primera vez Es el primer WRC que jugué, que es el anterior Y me gustó mucho Y también he jugado al D-Rally 2.0 y demás Me mola, no esperéis que sea aquí el mejor del mundo porque no lo soy Mi contenido principal es de F1 y todo el rollo Pero quiero ver qué tal lo hago Probando rally, ¿no? Al final no es lo mismo Se supone que tiene algún tipo de transferencia, ¿no? Todo lo que juego al F1 Pero hasta qué punto puedo ir bien o no en el rally Hay muchos conceptos de rally que no hay en F1 El tema de no saberte el circuito Pero que haya un tío dándote las notas De cómo conducir Me parece loco No quiero enrollarme mucho más Vamos a ir directamente Al grano Tío, en tren hasta mañana y se me sube el antebrazo Vamos Soy ese Definitivamente Nos parecemos muchísimo Es que también te digo Las opciones que daban De personalización Decidme Decidme a cuál de estos me parezco Bueno, un aire El caso Tenemos varios modos de juego Obviamente no En este vídeo no nos da tiempo a probar todos Pero bueno Tenemos como un modo carrera Puedes hacer un campeonato Esto de los momentos No sé qué es Ah, vale Es como algo específico Te dan un... Son como retos, ¿no? Entiendo Te dan un tramo Te dan un coche Y te... Y a la aventura Tenemos los clubes Igual que había el año pasado Partida rápida Que imagino que es Hacer una... Un campeonato Contrarreloj Escuela de rally Aquí te... Será como tutoriales Que te enseñan a hacer cosillas Bueno, no sé si son como desafíos Sí, son como desafíos También esto mola, ¿eh? Sobre todo si es complicado No sé si será muy básico O muy complicado Estoy viendo aquí Que tenemos avanzado Y todo el rollo Nada, de hecho vamos a darle un try a esto Yo creo, ¿eh? Voy a probar una básica Es que igual es demasiado fácil, ¿no? No sé Vamos a probar una básica Nieve, asfalto o gravilla Y después hacemos un mini tramito ¿Os parece? Que es lo suyo, ¿no? Que me veáis un poco Sufriendo con el copiloto Y chocándome Contra las cosas Y demás Vale Nos dan esta tartana Nah, está guapo Está guapo Los coches de rally Me gustan mucho No superes 129 kilómetros por hora No te salgas Y deter el vehículo Donde te manca ¡Qué fácil! Verás Veremos 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 La liaré ¿Qué ha sido esa curva? Oye, es que no me lo sé Esto Que no sé por dónde Vale No tengo ni minimapa Ni notas Ni nada Voy un poco a ciegas No superes 129 Me han dicho Joder, empezamos bien, ¿eh? Vale Y que me pare Aquí Suspenso Otra vez No Como en bachillerato Ah, porque he superado 129 kilómetros por hora Estamos tontos Que es un juego de rally O sea, he suspendido Por ir rápido Vale, pues nada Reinicio Vale, esto es muy básico Entonces vamos a intentar Hacer uno más Complicado La verdad Me ha parecido muy easy Muy easy Esto me molaría hacer todos Porque me mola tener esto completado Pero vamos a intentar Soltar uno complicado Que nos ponga las cosas Un poco difíciles, ¿vale? No quiero daros aquí El tostón con Estas cosas Ya las haré yo Si no fuera Avanzada Avanzada No te salgas de recorrido Y completa la elección En el tiempo requerido ¿Ves? Esto mola 1.10 1.15 Metemos nieve Para que sea más complicado Es un minutito Así que deberíamos poder ¿No? Porque mi copiloto está en bajito ¿Qué pasa? Porque tengo un palumpa de copiloto Esto se hace ¿De verdad? ¿Alguien lo sabe? De que el copiloto esté más abajo Que el piloto Estaba extremadamente más abajo No me sé el recorrido No sé si tengo notas Sí, vale Menos mal Ostras, la nieve Tú No la había probado Vale, vale Hay que ir con mucho cuidadito Vale Cuidadito Muchos Ayer subí un TikTok Jugando a este juego Y mucha gente No sabe Para qué son los números Y simplemente te dice Cómo de abiertas la curva ¿Vale? Pues alguno Se lo pregunta Que, vamos Si estáis viendo este vídeo Normalmente es que sabéis Algo de rally Pero Bueno, seguramente Mucho más que yo Pero Pero hay gente Que no lo sabe Así que bueno Estoy yendo despacito Pero es que quiero Intentar no liarla Bueno, el que no me lo sé Obviamente Bueno, bueno, bueno La nieve se complica Me mola, me mola Cuidado Derecha 1 Vale Rasante aquí Ah, ah, ah Cuidado Izquierda, izquierda Y ahora A fondo ¿Tengo que parar el coche? No, no tenía Ah, pues ya he probado Buah Qué bueno soy ¿No? Etapa cronometrada 1.30 Vamos a hacer esta Vamos a ponerla en asfalto A ver si esta es un poco más complicada Es la última que hay Así que entiendo Que si soy capaz de hacer esto Definitivamente soy piloto de rally Vale, sí Está más bajo el copiloto No estoy loco Sin duda Ah, vale Estoy viendo Pone que Tienes que hacer Tienes que hacer la etapa En el mismo tiempo Ya sea con grava Asfalto O nieve Entonces entiendo que con nieve Con grava es mucho más complicado Con asfalto vas más rápido No, no sé Da igual Vamos allá No es muy largo Es un minuto O sea que Vamos a intentar fijarnos En qué tiempo lo hago Porque Por curiosidad Creo que El asfalto se me da mejor Bueno, es que es más fácil Horquilla Odio las horquillas Vale Increíblemente lenta Vamos a reír En esta mierda Buah Es que No Lo habíamos hecho fatal Madre mía Yo oí las horquillas Tú Cortar Cortar Rasante Vale No cortar Levanta Vale Estiendo un poco lento Me da la sensación Quizá no se me da muy bien Nah Y no vamos a conseguirlo Por el choque ese Que hemos tenido Entre otras cosas Bueno Es que las horquillas Tú Son un despropósito Lo que estoy haciendo Quedan 30 segundos No sé si llego Si no hay muchas curvas Ahora Igual sí No, no voy a llegar Por muy poco Ay, qué pena No me lo creo Que haya hecho Un 31 Tío En serio Ah, que no ¿Qué pasa? No se para aquí ¿Dónde lo paro? Pero ¿Dónde tengo que parar el coche? Ah, no es aquí Ah, vale Tengo que seguir Ah, vale Es aquí Yo te he rayado Digo que No, si con quien no me haya estrellado Ya lo tenía Pero ya me lo sé No, si con quien no me haya estrellado Pero ya me lo sé Buenísima horquilla Es que ¿Por qué bloqueo neumático? No tengo poco, tío No tengo Oye, tío Qué bien pasa De verdad Es que entro como en un loop De hacer mierdas Que ha sido esa salida Es que no me gira, tío No, si con quien no me haya estrellado Ya lo tenía Pero ya me lo sé No os voy a decir Cuántas veces he reiniciado Porque no sé hacer la primera horquilla ¿Vale? Eso no os lo pienso decir Bueno, evidentemente Necesito tutorial No, si con quien no me haya estrellado Ya lo tenía Pero ya me lo sé A tomar por saco Yo no quiero hacer esta mierda Croacia Ahí está Ostras, pero esto Qué curvas tiene Esto es full horquillas Es el infierno 25,6 kilómetros Bueno No queríais verme jugar a esto Pues ya está Podemos elegir Entre los coches de VRC Entre el Ford Puma Ford Rally Ford Puma Rally Y 20 Y el Yaris GR A mí A ver Es cierto que me gustan los tres Te diría Pero es que esto A mí me vuelve loco Este coche De verdad lo digo Me gustaría tener este coche de calle Está guapísimo Hay blanquito Y un súper chiquitito Pero este también de unas leches Podría morir en un accidente En un Yaris GR Vale, no me conozco de nada Este tramo O sea que voy a intentar ir rápido Pero en la medida de lo posible Prefiero un poco más lento Y acabarlo Que estrellarme Aún así no prometo nada Se nota muchísimo la diferencia Entre este coche y el Y el que estaba llevando antes Obviamente Esto Corre mucho más Agarra más Todo más Vale, vamos a estar escuchando Un poquito las notas Levanta No sé qué Luego os comentaré impresiones Que tengo De este juego Aunque no sea un experto Ni mucho menos ¡Horquilla no! Ahí va Es más tarde Vale Cortar poco No, horquillas ¿Qué ha dicho? Frena tarde Sí Era eso Joder Sí que es tarde Vale Perdona que esté Más concentrado Ahora ¿Ves? Por hablar Que esté más concentrado De lo normal Es que Es imposible que hable Mientras juega esto Porque no me lo sé Básicamente Si te sabes el tramo Pues Quizá puedes hablar Un poco más Pero Como no tengo ni idea Tengo que estar pendiente De lo que me dice Vale No vamos muy mal Obviamente No voy rápido Pero Guay Las horquillas Tú Es un despropósito Lo que hago No pasa nada Vale Medio largo Otra vez Como en todas Las horquillas Toquecito Al guardarraíl ¿Dónde es la horquilla? Aquí Cuidado Cuidado Dos 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 Bien No levanto en ninguna De que dice que levante Así lo digo Nunca levanto Cuando dice levanta No levanto Supongo que habría que hacerlo Pero A ver si cabe Joder Todo horquillas Chicos Ajá Corre Se me queda muerto El coche En las horquillas 21 segundos Por volver a vista No tengo daño Creo He salido volando Buah Este tramo Es larguísimo 25 kilómetros Son muchos Definitivamente Madre 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 Leadon Leadon Madre mía Chicos A ver Esto obviamente Es práctica Como todo Vamos a poner Otro Otro circuito Circuito Tramo Perdón Obviamente es práctica Como todo Pero Es complicadete Pero me gusta La conducción No voy a hacerlo entero Porque son 25 kilómetros Me he pasado Voy a ver si pillo uno De Estos de Suiza Que me gustan Son más fáciles Yo creo Pero esos son con nieve Vamos a ver Hay un trámito más corto Mira 3,4 Esto es súper poquito 5 kilómetros Vamos a poner uno de estos Condiciones Seca Como que seca La nieve Está seca Vamos a pillar Por cambiar El Hyundai Y a ver que tal A ver que tal Con la nieve La nieve Hay que tener mucho cuidado Con los laditos Que están así como para arriba Y te subes por ahí Y haces un Un looping Creo que es bastante facilita Entre comillas Este tramo Hay que tener en cuenta Que con nieve Pues hay que frenar Mucho antes Hay que girar mejor El coche En fin Todas las curvas Hay que preparárselas más Vale Esto es a fondo Ostras Tío si no veo Tengo que ir Vale Me estoy perdiendo Las notas No sé por dónde Tengo que ir Por aquí Izquierda 1 Bueno yo he dicho Que era más fácil Y la verdad es que no Es que me cuesta Un montón Ver el camino No lo digo de broma Vale Pero más o menos Lo estamos salvando Creo que tengo que dejar un poco El coche más revolucionado Salto grande Cuidado Que se cierra Cuidado Se cierra 2 Cuidado 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 Como que doble larga Que significa eso Que es super larga He perdido el audio Vale Ya está Vale Puente 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 Cuidado Escuadra derecha Ay dios Venga Llegamos A ver Rápido no he sido Rápido no he sido La verdad Pero bueno Se ha intentado Yo que sé Está bien Está bien Está bien Pues nada Chicos Os voy a dar unas pequeñas conclusiones Antes de nada Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos de rallies De WRC Dejadme un like Si llegamos a No sé No sé de poner meta Pero 150 Yo que sé Ahora hay más vídeos de rally Me mola la verdad Me lo paso bien Pero nada Que A ver Os voy a dar un poco Mis impresiones De este juego Al igual que Al igual que El WRC Generations Que es el otro que jugué Pues es un juego Que es muy divertido A nivel de conducción Te lo puedes pasar Increíblemente bien Pero es una conducción Al fin y al cabo Arcade No es un simulador De rally Ni mucho menos Siento que el coche A veces es como Demasiado exagerado Nunca he llevado Un coche de rally Definitivamente Pero Me da la sensación De que a veces Cuando tú giras Como que el coche Se mueve demasiado No sé Yo creo que eso Es un poco exagerado Pero Es muy muy divertido Y si te quieres jugar A un juego de rally Pues es que al final Estos son los mejores Te lo pasas Increíblemente bien A lo que voy Es que no esperéis Que sea Un simulador Perfecto Porque no lo es Al igual que el formula 1 No es un simulador De formula 1 Esto no es un simulador De rally Es un juego Arcade O simcade De eso Pero vamos Es super super divertido Y definitivamente Si os gusta el juego de rally Tenéis que probarlo Tampoco soy un experto En esta saga de juegos Así que tampoco puedo opinar De mucho más Pero mola que tengan Varias de coches Que por lo que he visto Tienen muchos Y si no me equivoco Son muchos más Que los que había El año pasado Así que bueno Respondiendo a la pregunta Que puede que me hagáis Lo recomiendo Si, si os gusta este tipo De juegos Seguramente os molen mucho Al fin y al cabo Ni siquiera es mi Mi contenido principal O mi gusto principal En cuanto a juegos de conducción Y yo me lo paso Que flipas Jugando a juegos de rally O sea Entiendo que a alguien Que le guste aún más El rally Pues Le encantará Supongo No sé Así que nada Dejadme vuestra opinión En los comentarios Si habéis probado el juego O si no Decidme que opináis sobre él Si os mola Si no Lo que sea Y nos vemos En el próximo vídeo Gracias por verlo Chao, chao, chao